Vamos a pasar ahora al municipio Los Alcarrizos, que tomaron un terreno como cementerio. Esto ante la carencia de un lugar donde sepultara sus deudos. Como nos cuenta nuestra compañera Carolina Lorenzo, que se trasladó hasta allí, ellos piden al presidente de la República que declare este lugar de utilidad pública. En la comunidad La Piña Hermosa del municipio Los Alcarrizos, los lugariños se mantienen en vigilia permanente desde el 16 de enero para evitar que retiren los cadáveres que han sido sepultados en los terrenos que son utilizados por ellos como un cementerio. Aquí no se lloran los difuntos, sino se llora la economía, cómo lo entierro y dónde lo entierro. Hay cementerio en el entorno que no es que tan lleno, es que el que no tiene 30, 35, 40, 50, 100 y tanto como cuesta Puerta del Cielo para sepultar un cadáver, automáticamente se le hace difícil. Pues imagínate cómo uno va a hacer, no se va a comer los muertos, en algún lugar hay que enterrarlo. Entonces lo que tienen que hacer las autoridades competentes es ayudarnos a nosotros como comunidad en esta lucha, que nada más no de dos ni tres, somos de 400 o 450 mil habitantes. Y que no tenga 30 o 40 o 50 para un pedacito, tiene que llevárselo para un desganatadero que hay por duquesa, le dicen lo que sabe. Han recibido advertencias de la fiscal Rosalba Ramos Castillo de Santo Domingo Oeste para que paren de sepultar muertos en el lugar, sin embargo hacen caso omiso. Automáticamente saliendo ella ayer, después de ella salir, sepultamos uno. Bueno, ya hoy van dos y estamos esperando dos más. Y no queremos ofender a nadie, no queremos enfrentar a nadie, sí estamos esperando de que el presidente cumpla con lo que él prometió. Aquí no fue la fiscal que debió de venir, fue él que debió de venir aquí. Y yo creo que a él debe darle vergüenza, porque si el presidente Danilo dijo que iba a hacer lo que nadie había hecho, aquí en el municipio de Los Alcarrizo nunca ha tenido un cementerio. Solicitaron al presidente Danilo Medina que cuanto antes emita el decreto que declara de utilidad pública esos terrenos, tal como según ellos les prometió, y que las demás autoridades comiencen a trabajar para que finalmente ellos puedan enterrar a sus parientes en un lugar digno y a la altura de sus posibilidades económicas. Les informó Carolina Lorenzo.